El V10 hace que suene como un enjambre de abejas cabreadas Suena como un Formula 1 o como debería sonar un Formula 1 Y estéticamente me parece brutal, o sea, impresionante Es un coche muy llamativo, muy macarra, muy bestia, pero a la vez lo veo elegante Muy buenas tardes chicos, como habéis visto en el vídeo que acabo de subir Antes de esto, acaban de detener, bueno, hace un par de horas Acaban de detener al youtuber Bisesat, es un youtuber de tema de motor en la plataforma Por ir a 233 km por hora en una vía de la Comunidad de Madrid Que estaba limitada a 80 km por hora en la M45 Eso es lo que detalla la Policía Nacional del Cuerpo Nacional de aquí de España Este es el comunicado oficial que subieron en su página de Facebook Está la policía verificado y aquí pasa la imagen No dijeron en ningún momento que se trataba del youtuber Bisesat Pero como podemos ver, comprobar en el vídeo que subí antes La sudadera es suya, la sudadera y la mano es suya Porque se puede ver muy bien en el vídeo Y bueno, la forma de... Y que es un Lamborghini también Y la forma del diseño del salpicadero del coche, ¿vale? Qué más que decir Es una pena que haya pasado esto Porque es correr mucho peligro En un tramo donde está limitado a 80 km por hora Que no es ni una autopista aquí en la Comunidad de Madrid Podría también, podría por él Con el acceso que él tiene Y con los privilegios, pequeños privilegios Que puede llegar a tener una persona Como de su calibre y de su este Podría alquilar una pista O buscar un circuito Pero bueno Es un youtuber que yo sigo mucho Porque a mí me encanta el tema del motor Y que haya llegado a este problema Pues no es mucho de mi agrado Porque, como digo, soy un seguidor suyo Pero podría haberse evitado, ¿no? Y peor aún, subirlo a YouTube Que eso es la cuestión que ha causado este problema para él Y nada más que decir, chicos Podemos comprar nada más que decir de esto Es una pena Y a ver si tiene alguna solución Porque es un delito muy grave aquí en el este de España Al casi triplicar la velocidad Más de triplicar la velocidad que superó ¿Vale? Porque era 80 Se multiplica por 3 Son 200 Claro, casi triplicar, sí La velocidad Nada más que decir, chicos A ver Dejad vuestro comentario aquí abajo Nos vemos en el próximo vídeo Chao